Nos encontramos con Juan Palomino, acaba de terminar la obra El Partener, donde hace Pachequito. Pachequito, bueno, una obra casi telúrica. Una obra de cartoon que se estrenó acá por el 87, 88, dirigido por Omar Grasso, con Lito Cruz, Franklin Caicedo, Gustavo Velatti y Juanita Hidalgo. Pero esta obra que ahora restrena el Cervantes, me parece que en ese sentido tiene más actualidad. No sé si por el contexto histórico en el que estamos viviendo, por lo que significa encarar un proyecto donde la paternidad es el eje de la obra. El no hacerse cargo de querer ser, entre comillas, libre y no asumir la responsabilidad del padre. Es el eje fundamental de esta obra, ¿no? Y la manipulación también, el tema del hombre usando a las mujeres para pasarla de alguna manera, para pasar el momento y poder seguir sobreviviendo. Las angustias del, entre comillas, del delito. Que intenta sostener algo insostenible, digamos. Todo esto lo plantea Cartoon en el Partener, ¿no? Bueno, creo que vas a actuar ahora en el Logo, ¿puede ser? Sí, tengo seis capítulos para hacer antes de viajar a Perú. ¿Qué papel se toca en el Logo? Es un villano, es un convicto que viene a hacerse cargo del trabajo sucio. Es muy divertido hacerlo, porque de alguna manera también significa volver al queso de la telenovela en el canal abierto. Y interpretar un personaje que tiene que ver con lo fantástico, un queso fantástico, es un monstruo, digámoslo así. Sí. Y fue muy divertido hacerlo. La verdad que apareció esta posibilidad de poder hacer como un guiño en lo que es el programa y poder reencontrarme con muchos compañeros entrañables del equipo técnico de Polka, actores como Osvaldo Laporte, como Viviana Sacone, descubrir a Luis Machín otra vez como compañero en una tira, con los actores jóvenes como Adrián Navarro, como Pérez, como Luisana Loquilato. Digamos, la verdad que la pasé muy bien estos siete días donde estuve grabando intensamente. ¿Se cruzó algo que te ibas a Perú? Sí. Me voy el 8 de la semana que viene, me voy a Perú a filmar una película, una ópera prima, una directora peruana, es una coproducción con Argentina, donde el tema del eje central es la familia y en un contexto histórico que es la década del 80, que en el Perú fue una década bastante compleja porque en el 80 se da a conocer el grupo o el movimiento Sendero Luminoso y todo lo que... ¿Pero le he contado Belagunde, Terry? En la época Belagunde, claro. Todo lo que se produce alrededor de la aparición de este movimiento revolucionario, terrorista o guerrillero, creo que no vengo a ser guerrilla porque más que nada fue terrorista, porque no aparecía ni daban la cara muy distinto a lo que fue el movimiento Tupac Amaru, que fue un movimiento poquista y guerrillero. No digo que no haya sido poquista el Sendero Luminoso, pero que eran los que no daban la cara en ese sentido, abiertamente. Entonces, me pareció interesante la película porque plantea el desarrollo de una niña que va recorriendo la historia hasta llegar, se tiene que ir del país para seguir creciendo y de alguna manera lo que plantea es el gran desencuentro entre peruanos a partir de la aparición. Producto también del gran desencuentro que existe en el Perú, producto de, valga la redundancia de las grandes experiencias que hay. Bueno, vos sos el... No, yo soy argentino, pero tu padre es peruano. Bueno, no sé si te queda alguna cosa más para contarnos. ¿Has contado? No, simplemente decir que este es una forma parte de un proyecto, un proyecto que viene del Teatro Nacional Cervantes y que de alguna manera a mí me gratifica porque me permite reencontrarme con autores nacionales, que me permite también ir recorriendo las localidades que estamos, el país entero y distintas localidades de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, el rol del actor en ese sentido a mí me completa, no solamente uno está haciendo determinadas películas o televisión, sino que también aparece la esencia del actor que es el teatro y el escenario y recorriendo distintos lugares a mí me reencuentra con mi vocación también. Bueno, y el reencuentro de acá en Miramar, digamos, hace tres años viniste con Raúl. No, con la tentación. Sí, con la tentación que fue hacia Redórrego y el del Dolor con Sobí hacia Raúl. La verdad que este escenario también significa eso, ¿no? También un reencuentro con la gente de Miramar. Sí, fue esa, fue una gira muy larga que hicimos, casi dos años, con Rizzo, con Pablo Sinji, dirigido por... Uy, se me hizo una laguna. La obra de Pachodón, en la tentación. Así que, bueno, está bueno estar acá. Bueno, gracias, Juan, y nos estamos viendo. Totalmente. Gracias. Gracias.